¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto que estés acá de nuevo! Venga, hoy te voy a mostrar un pequeño tip de cómo puedes crear tus propios cutbacks personalizados de una manera más interactiva y más rápida. Si te gusta el contenido, los diferentes videos que has visto por acá, házmelo saber con un like y si quieres estar recibiendo diferentes videos, las notificaciones, suscríbete al canal para que cada vez que nosotros subamos un nuevo video te estén apareciendo una notificación para que así puedas acceder a ellos. Pues venga, entonces vamos con los cutbacks personalizados. ¡Venga! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos allá! Ok, vamos a realizar entonces el procedimiento. Básicamente es similar. Son los mismos pasos que cuando les mostré el video de las texturas. Esa es la misma función. Nos vamos a cada diseño libre y vamos a seleccionar en pintar y tirar. Una vez que estemos acá, vamos a seleccionar pintar partes estáticas. Vamos a seleccionar las zonas que queramos que queremos que permanezcan estáticas, que no se produzca ningún cambio. Y para no estar seleccionando cada una de las áreas lo más rápido es que te sitúes en pintar partes estáticas y des clic en invertir. Se va a producir una selección de manera generalizada y bueno, esto te va a permitir trabajar más rápido. Seguidamente esto, vas a seleccionar pintar partes móviles y ahora acabas de estar realizando tus diferentes configuraciones. Vas a estar seleccionando las zonas en donde tú quieres que se produzcan las concavidades y bueno, por acá no tienes ningún límite. Puedes estar creando diferentes personalizaciones de acuerdo a tus casos. El espacio, bueno, de acuerdo a qué tanta cerámica vas a estratificar y bueno, depende de la restauración si te lo permite el espacio. Por acá yo lo estoy haciendo en Pónticos, pero bueno, tú ya lo vas a estar trabajando en tus diferentes restauraciones. Bueno, acá te vas. Empiezas a pintar las zonas que vas a realizar una concavidad. Y empiezas a realizar el diseño. Sale, como te menciono, por acá no no hay límites. Tú puedes realizar el diseño que desees y la ventaja es que puedes trabajarlo en diferentes restauraciones a la vez. Ok. Tú da gran ventaja que puedes estar trabajándolo en varias restauraciones. Y bueno, esto te va a permitir trabajar más rápido. Ok. Y así te vas en las restauraciones que estés diseñando. Una vez que ya las tengas, ya tengas realizada la selección de las partes móviles, vas a dar clic acá y ver de las partes móviles. Te sitúas en la restauración, das clic, no lo sueltes y vamos a desplazar la zona. En este caso, como queremos crear concavidades, vamos a desplazar hacia abajo y quisiéramos incrementar, que también se puede. Vamos a hacerlo en sentido contrario. Ok. Venga. Como te menciono, por acá va a depender, la concavidad va a depender de qué tanto espacio quieras para estratificar cerámica. Una vez que lo tengas listo, das en siguiente. Y bueno, por acá queda realizar un suavizado, ya que con la diferente conformación del ajuste de los triángulos, tiende a haber ciertas irregularidades que se pueden eliminar sin problema con el suavizado. Ok. Y bueno, por acá puedes incrementar esa, puedes ayudarle al diseño del cutback, pero la ventaja es que tú ya tienes un patrón diseñado. Ok. Ya va a ser más fácil. O también, por acá tú puedes estar agregando otra vez, puedes seleccionar pintar y tirar y bueno, estar agregando diferentes zonas en donde si tú quieres realizar concavidades o quieres incorporar mayor cantidad de la malla, pues bueno, estarás haciéndolo al inverso. Ok. Pero como te menciono por acá, bueno, no hay límites, acabas de estar creando tus propios diseños conforme a tus casos. ¿Vale? y por acá te vas. Como te menciono, bueno, a mí se me hace más cómodo así porque por acá yo ya tengo un patrón diseñado y ya solo queda seguir ese patrón y bueno, perfeccionarlo un poco, ¿no? ¿Vale? Ahí te vas, empiezas a realizar los ajustes. ¿Vale? Mismo procedimiento por acá, empiezas a realizar pequeños ajustes. Mismo procedimiento Mismo procedimiento Ok. Y como te menciono, por acá puedes estar realizando la configuración. Puedes hacerlo de la manera en que tú realices un primer patrón con pintar y tirar. Realizas la concavidad y puedes estar realizando los ajustes acá en diseño libre. Otra opción es que vuelvas a entrar a pintar y tirar, realices más concavidades y seguir con tu patrón de cutback. Ok. Por acá no hay una regla. Tú te vas a estar acomodando conforme a ti te agrade más o te sea más útil. Y venga, pues a darle. Espero que te sea útil esta herramienta. Te la quise compartir para que puedas acceder a otra herramienta en donde te permite realizar los cutbacks. Pero la que estés llevando a cabo está perfecto. Ok. Venga, entonces nos estamos viendo pronto. Me dio gusto que estuvieras por acá y te deseo mucho éxito. Hasta luego.